Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Smash Bros. Ultimate. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior entramos por fin a la fase especial, que podíamos entrar tras desbloquear, bueno, tras pulsar más bien los tres botones. Y vimos que esto tiene pinta guay, de hecho terminamos con un troleo porque hice desafíos por aquí para llegar hasta el cofre y se ve que no puedo llegar desde esta parte. Así que bueno, vamos a continuar y a ver con qué desafío nos encontramos hoy. El primero va a ser Heracles, este espíritu que está muy fuerte, la verdad, de dos estrellas. Así que ya vamos porque tenemos que probar hoy a Simon. Vamos a luchar Simon contra Simon y a ver quién es el mejor Simon del combate. Espero que nosotros, como siempre chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie de Super Smash Bros. Ultimate. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo y activar la campanita importante para que YouTube os avise siempre de cuando subo vídeo. Dicho esto, vamos a continuar y a ver los aspectos de Simon. Ojo a este. Tío, es que como se nota que el color rojo es mi preferido. No está mal, eh. Tiene varios... Este me mola también un montón. Vamos a ir así. Vamos a ir así. Y a ver qué tal Simon. A ver, con Simon podemos hacer muchas cosas. Lanzar hachas, lanzar boomerang, dar con el látigo. Es como un personaje con mucho spam. 3.600 puntos. Vamos a ir con igualdad de... De puntos, más o menos. 3.400. Un poquito por debajo. Y allá vamos. Simon contra Simon. El rival era equipado con una maza de hierro. ¿Qué dices, tío? ¿Por qué le dan ítem? Yo no necesito esa maza de hierro. A ver cómo lanzo cositas. Hacha por ahí. Espérate. Que ya me he llevado una. Datequito. Perfecto. Ojito. Es verdad que crea tornados con esa maza. Vamos ahí. Aquí abajo. Picante. Ah, no. Pensaba que era el picante eso. Ojito. Hacha. Vamos. El hacha revienta, ¿eh? Como le dio un hachazo. Hay muchísima comida en combate. Por suerte la estoy pillando toda yo. Vale. Vamos. Pilla el hacha. Se mata. Se mata. Oh, creo que le he salvado, tío. Se moría. No me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer, tío. Esa es mi suerte. Ya estaba muerto. Vale. No, tío. Si ya te tenía. Ya te tenía. Vamos. Es que, tío, está pesado, ¿eh? Se acabó. A ver cómo su es más final. Con el es más final digo yo que lo mataré. Tengo que pillarle. Vamos. Ahí está. Madre mía. A la tumba directamente. Buah, ya ves que sí lo he matado. Buenísima. Hemos visto el es más final. Cómo le salvé, tío. Cómo le salvé con el hacha. Heracles desbloqueado. Vale. Ganamos unos cuantos puntos de espíritu, esferas de habilidad y unas cuantas monedas. No está nada mal. Sigamos. Esto me ha recordado que tenemos que echar un vistazo a la tienda. Hace tiempo que no la miramos. Y lo mismo, nos estamos perdiendo la oportunidad de comprar algún espíritu leyenda. Así que es lo que voy a hacer. Voy a ir a la tienda. De hecho, tenemos tres tiendas. Y a ver qué me venden. Empecemos por aquí. ¡Ojo! Tenemos tres espíritus. Y está el Sobel Knight de tres. ¿Qué hablas, tío? Me los compro todos, ¿eh? Minimario. Evoluciona el nivel 99. Ojito, ¿eh? Ojito. El Donkey Kong también me lo compro. Podríamos poner incluso al Minimario en el gimnasio. Para que mañana le podamos evolucionar. Sería la clave. Donkey Kong con Bon Goss. Pues venga. Escudo perfecto reflectante. La esfera de habilidad me la voy a comprar también. Tengo muchos puntos de espíritu. Y comprar. Sobel Knight. Ahí está. Muy bien. Bueno, me he llevado toda la tienda de Tendo y Nendo. Estarán contentos. A ver, ¿me venden cosas guays? Pues yo las compro. Ahora por aquí. Venga. ¿Qué tipo de insectos me vende? Ojito, ¿eh? Tres estrellas. ¡Oh! El de Splatoon. ¿Qué hablas? Los quiero. Por supuesto. Maggarna. Para mí. Antisuelo congelado. ¿Tiríamos algún espíritu con Antisuelo congelado? No lo sé. Pero mira. Ahora sí. En caso de que no lo tuviésemos. Y el de Splatoon. Justito. Justito, justito. Posible Smash final por dos. No me sirve. Porque tenemos ya la habilidad aprendida desde el árbol de habilidades. De que siempre tenemos un doble Smash. Pero bueno. Si no lo tuviésemos. Este espíritu sería increíble, la verdad. Esfera de habilidad por 500. Me lo voy a comprar también. Hoy estamos haciendo un gasto importante de puntos de espíritu. Uf. Pero bueno. Me queda la última tienda. Y espérate. Que aquí seguramente también hay algo bueno. Vale. Dos, dos y una estrella. Bueno. Tenemos descuento por aquí. Me ahorro unos puntos. Nadia para mí. Objetos para disparar aumentados. Esto también me lo compro. Quiero todos los espíritus. Sí, el Knight. Qué guapo, ¿no? Y por último un Mr. Gain and Watch. Helmet. Pues ala. Defensa anticrisis. Y la esfera de habilidad pues también la llevo. Venga. Ahí está, hombre. Que de hecho son cinco esferas de habilidad. Puedo aprenderme algo seguramente. Vamos a ir al árbol de habilidades. Porque tendré más de 100 esferas. Tengo 107. Por aquí me quedaba... Ah, llegar a 130. Para potenciar bastante los ataques y objetos en el aire. Vale. Entonces me queda un poquito todavía. Y ahora vamos a hacer una cosa. ¿En dónde los espíritus? Porque hay un apartado que todavía no hemos visto hasta el momento. Y es el apartado de invocar. Aquí puedo, creo, crear... Fijaros. Espíritus como estos. La cosa es, ¿por qué tengo bloqueados algunos? Te faltan orbes. Pero, ¿qué tipo de orbes? Si tienes los orbes necesarios, podrás invocar al espíritu. Pero, ¿qué orbes? ¿Dónde puedo conseguir estos orbes para invocar estos espíritus de cuatro estrellas? Hay espíritus leyenda que tengo ocultos por aquí. Que de hecho, mira, Viridi, ya la tengo. Claro, hay algunos que sí que tengo, pero hay muchos que no y que tengo que invocar. Aunque podemos invocar, mira, justo los dos de cuatro estrellas que podría invocar porque tengo los orbes. Los tengo, ya es mala suerte. Pero, ojito a esto, ¿eh? Cranky Kong. Alipaka. Llenar automáticamente, pero pierdo los espíritus esos. A ver. Usa el poder de los orbes para invocar un espíritu. Ah, no, no pierdo los espíritus. Es como que necesito tener a esos dos espíritus para poder invocar al que quiera. Ojito, ¿no? Ah, pues sí los pierdo, tío. Sí los pierdo. Perderás a los espíritus seleccionados. ¿Quieres invocar de todos modos? Sí los pierdo, tío. ¿Qué hablas? ¿Para estos quién me pide? ¿Esos dos? Pues, hombre, por supuesto que sí. Sí, sí, sí. Hombre. Venga. Desbloqueamos a Totaqueque DJ, ¿no? A ver. Es que esto, como no lo hemos visto nunca, la verdad que tenía ganas de ver qué pasaba. Míralo. DJ Queque. Que evoluciona el nivel 99. Pero bueno. Vale, bastante interesante. Esto. Y puedo ver qué me pide. Ah, fijaros. Puedo ver lo que me pide, ¿no? Te faltan orbes o espíritus. Sanoa. No tengo a Sanoa. Si tuviese a Sanoa, podría hacer esta invocación. Bueno, bueno, bueno. Una locura esto de invocar espíritus. Vamos a ir al gimnasio. Sí, porque tengo que dejar mis dos espíritus que pueden evolucionar. Además, tenemos que recoger a algunos que ya están a su máximo nivel. Ahí lo tenemos. Gran entrenamiento. ¿Qué hablas, tío? Se ha quedado a medio nivel. No me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer. Bueno. Vamos a poner espíritus que evolucionan. Minimario. Ahí está. DJ Queque. Y estos tres ya están evolucionados, pero les tengo que subir de nivel. Así que vamos a poner cualquiera, en verdad. A ver, que tienen proyectiles aumentados. Me gusta. Por si sacamos alguno con proyectiles. Quiero que suba el nivel máximo. Ahí está, Minimario. Muy bien. Entrenando duro. Sí, señor. Y nos vamos de aquí. Vale. Y para ahorrar tiempo ya he recogido las recompensas de los cazatesoros. Porque Toadete siempre nos da 500 puntos de espíritu. Y pues el Capitán Charlie poquitas cosas, en verdad. Diferentes ítems dan más o menos lo mismo. Así que bueno. Para ahorrar tiempo he recogido los espíritus. He colocado otros cuatro en cada lado. Y ahora sí, vamos a continuar. ¿Puedo entrar por aquí? No puedo derribar esta puerta. ¿Por qué no puedo derribar esta puerta? No tendré el espíritu adecuado. Sí, yo creo que con Bomberman pongo una bomba ahí y se acabó, ¿eh? Bueno. Vamos a por un Moblin. De una estrella. Contra el equipo Rey de Dede. Cuatro Rey de Dedes. El rival usará muchos ataques especiales hacia abajo. Y el rival se moverá más lento. Probamos... Personaje aleatorio. Porque eso lo hice en el capítulo anterior. Y he visto que os gusta que juegue con personajes que realmente he jugado poco, ¿eh? Así se complica más el juego realmente. Porque como de muchos... Pues... Los habré usado tres o cuatro veces. Pues se pone más difícil la cosa. Así que vamos a ver quién toca. Ha tocado Ryu. Bueno, Ryu... Ryu mola, ¿eh? Ryu revienta. Así que a por el equipo del Rey de Dede. Cuatro, tío. Son demasiados. Ah, ya vamos. Son grandes, ¿eh? Ojito que esto se puede poner bastante difícil. ¿Vale? Caduquen por ahí. Dios mío. Van a estar spameando el martillo ese todo el tiempo. No, tío. Tranquilitos, ¿eh? Que me lia a Hadukens y no paro. Ahí está. Ojo, esa flor la quiero... Pilla eso. Ojito, tío. Con el martillito este. Encima son tan grandes que ocupan toda la pantalla. ¡Vamos! Bien. Seguimos, seguimos. Perfecto. Patadón para ti. Esquivo y patadón. Buenísima. Esta pistola sí que mola. Vale. Vamos. Dios mío. Toma y la tiro a la cara. Le mato. No, no lo mato todavía. Poco le queda. Oh, qué buen counter. Ya solo estoy uno contra uno. Estás acabado, amigo. Pilla eso. Y... Dios. La que te llevas. Ganamos el combatito grande, Río. Y desbloqueamos a Moblin. Recompensas para nosotros. Y podemos continuar al siguiente combate. Vale. Y esta puerta la sigo sin tener activa, tío. Necesito algún espíritu para romper esta puerta o algo. Tendré que ascender, entonces. Activo esto. Ah, vale. Ahora sí podemos entrar. Pues venga, entremos. Y el siguiente desafío es de dos estrellas. Contra Lucina. Condiciones. El escenario está cubierto de una niebla tóxica. Te envenena. Y los ataques especiales del rival son más fuertes. Vale, pero tenemos espíritus de antiveneno. Así que no hay problema por eso. Vamos a equiparnos. Ahí está. Oh, antiniebla. Claro, porque es una niebla venenosa. Entonces la clave no es el antiveneno lo que necesitábamos, sino el antiniebla. Perfecto. Ataque ígneo aumentado. Y personaje luchador. Podemos sacar... ¿A quién sacamos? ¿Contra Lucina? Contra Lucina... A ver, tengo los ataques de fuego aumentados. Mario con las bolas de fuego o Bowser con el fuego podría venir bastante bien por el espíritu que me ha tocado. La verdad. Vamos a sacar a un Mario aquí. Hace tiempo que no luchamos con Mario. Y las bolas de fuego ahora que están potenciadas tendremos que usarlas más de la cuenta. Allá vamos. Tengo 2.000 puntos contra 4.000. Bastante por debajo, eh. Cuidado aquí, eh. Se puede complicar mucho. Mitad de poder... Lucina, tío. Cómo mola. Allá vamos. A ver si se lleva alguna bola de fuego. Quiero ver cuánto le quito. 3%. Pues bueno, está potenciado, pero tampoco es... Ojo, me hace el counter. Le ha salido un poquito mal. Vale. Otro counter. Va a estar spameándome el counter. Pues bueno, mejor para mí porque la podemos castigar. Cuidadito. Qué buen parry. Ojo. No, ya la tenía ahí. Está muy activa con... Ojo. Ya está muerta. Iba a decir con los especiales. Ya se la hemos liado. Qué buena, ¿no? Desbloqueamos a Tartya. 1510 puntos. Que apotencia los ataques mágicos. Vale. Grande Mario. Y ahora podemos ver quién es el siguiente luchador. Pero antes vamos a abrir el cofre troll. Que no pudimos abrir por el otro lado. Y desbloqueamos. ¡Un desafío! Cofre, mina. ¿Qué hablas, tío? ¿Un cofre? ¿En serio? ¿Un cofre con patas? Pues vale, tío. Contra Samus, cero. Condiciones. El rival da patadas y rodillazos más fuertes. De acuerdo. Pues luchador. Activamos. Aleatorio. ¡Pum! ¿Quién toca? ¿Quién toca? Y es nada más y nada menos que el Capitán Falcón. Me gusta. Me gusta. Así vamos. Mira, justo con el espíritu que acabamos de desbloquear. A ver si nos ayuda a ganar en este combate. Ciertos objetos aparecerán en grandes cantidades. Y el rival usará muchos ataques es más laterales. ¿Con qué he empezado? Ah, vale. ¡Una super pistola! ¡Ojo! Casi la doy. Ven, ven, que tengo algo para ti. Baja. Ahí tienes. Ya me he cansado. ¡Oh, cajitas! Un montón de cajas. A ver qué me dan. Pilla eso. ¡Uh! ¡Cuánto regalito! ¡Vamos! ¡Wow, tío! Demasiada potencia en el lanzamiento, ¿no? Ataque con patadas aumentados. Eso es lo que da el cofre con patas. Y buen trabajo, Capitán Falcón. Hemos hecho un perfect 0%. No se han hecho. Así que muy bien. Ahora vamos a ver quién es el siguiente luchador. Y es Pete. Ya tocaba Pete. Uno contra uno. Y a Pete, pues vamos a sacarle al gran titán. Bowser activado. ¿Cuántos puntos tiene Pete? 3.000 o así. Y vamos a activar, pues... Fuerza similar. Mira, peso aumentado. Con ataque con puños ha aumentado también. 2.800 puntos contra 3.300. Lo veo bastante guay. Así que así vamos. A por Pete. Venga, a ver si le conseguimos. A el ataque. Vamos. Uh, casi le pillo ahí. Vale, cuidadito, eh. Que Pete se viene arriba. Pilla esto. Ja, 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 ja. Ojito. Y... ¡Vamos! El panzazo. Caparazón defensivo. Y Pete está en problemas, eh. Pete está en problemas. Ahora con el pinchito. Y ya le tengo, ya le tengo. ¡No! No quería hacer eso. Las patas en tu cara. ¡Vamos! Buenísima, chicos. Desbloqueamos a Pete. Bowser ha hecho su función. Y hola, cuántas esferas de habilidad, ¿no? Un montón. Mejor. Así nos ayuda a llegar... A potenciarnos nuestros ataques en el aire, como hemos visto al principio. Y hay una gema misteriosa aquí dentro. ¿Esto qué es? ¿La hemos destruido? Algo hemos hecho. Algo hemos hecho. ¡Oh! ¡La electricidad! ¡Ya podíamos cruzar por ese puente! Había mucha niebla de combate ahí. ¡Ojito a eso! Y aquí no tengo que hacer nada más. Creo que no tengo que hacer nada más aquí. ¡No! Ya hemos terminado con esta fase especial. ¿No hay un gran jefe final? Esperaba un gran boss al final de este recorrido. No te voy a engañar. Aquí tampoco tengo nada más. Así que parece que hemos acabado. Claro, pero es que fijaros si es grande el mapa. Que es que esto yo creo que no es nada más que la mitad. Fijaros. Solo hemos visto esta parte. Y ahí a la derecha hay un montón de cosas ocultas. Que ya podemos ver cruzando el puente. Aunque es cierto que en esta parte todavía nos quedan un montón de cosas por hacer. Y un montón de desafíos. Así que los iremos completando. Poco a poco. Y tendremos que ver qué se esconde tras esa niebla a la derecha. Vale, esto me ha recordado que tengo aquí un dojo al cual todavía no he accedido. Porque me quedan dos desafíos. Así que voy a ver si los puedo hacer. A ver si puedo salir por aquí. Perfecto. ¿Veis? Me quedan estos dos desafíos para conseguir el siguiente dojo. Así que allá vamos. Vamos a ver si conseguimos al Specter Knight. Un gran espíritu. Como mola, ¿eh? Ojito a la condición. El rival irá equipado con la guadaña de la muerte. Ojo, ¿eh? Vamos allá. Voy a luchar de nuevo con un personaje aleatorio. A ver quién me toca. Así se crea la tensión por si será un personaje bueno. Y es Lucario. Pues no está mal. La verdad. 3.600 puntos de poder. Y allá vamos. A ver si conseguimos el siguiente dojo. Venga, cuidadito, ¿eh? Con Richter que también puede spamearnos mucho. Aunque bueno, lo que tiene es la guadaña, claro. ¿Vale? Se la tengo que quitar como sea. Uy, el counter. Solo me ataca con la guadaña. A ver si la suelta ya. Que la... ¡Suelte! Bien. Uy, si le pilla ahí. Espérate, cuidadito. Pilla eso. ¡Vamos! Y estás fuera, amigo. Trae ese espíritu. No empezamos con la guadaña. Yo digo, igual este espíritu te permite empezar con la guadaña. Hubiese estado bastante guay eso, ¿eh? Empezar con la guadaña de la muerte. Pero se ve que no. Así que, ¿quién será el siguiente espíritu maestro? Y es... El Capitán Jibión. Pues venga, contra la karateka a mí. Los proyectiles del rival hacen más daño. Bueno. Pues a luchar. A luchar. Vamos a sacar. Al azar de nuevo. Y a ver a quién me toca. Jigglypuff. Pues venga. 3.300. Así vamos. Soy más pesado, creo, por ese espíritu principal que he sacado. Así que... No voy a ser tan... Tan ligero como suelo ser con Jigglypuff. Ahora soy un poquito más pesado. Así que aguantamos más. Suelta esa espada, amigo mío. Vale. Espérate que me la está liando, tío. Ojito. A ver si espabilo. A ver si espabilo. Ya está bien, ¿no? Ya está bien. Me está dando una paliza. ¿No te creas que viene del todo bien ser más pesado con Jigglypuff? La verdad. Ahora sí. Pilla eso. Hombre, ya me tocaba a mí. Ya me tocaba a mí jugar, ¿no? Toma. ¡Vamos! ¡Sí, señor! Se lo comió de lleno. Capitán Givión desbloqueado. Y cómo le hemos metido el primero el canto y luego el descanso perfecto. Así dormidito. ¡Pum! Y hasta luego. Muy bien, Jigglypuff. Ya está disponible la actividad de este espíritu, Capitán Givión. A ver qué podemos hacer. Terrestre pone. Me potencia en tierra. Hola, joven. Te estaba esperando. Quien domine mi estilo no se andará con medias tintas. Te lo aseguro. Mejoría. Ataque en tierra y movimiento. Y se pierde ataque aéreo y salto. ¿Te imaginas que enseñamos esto a algún espíritu y se lo equipamos a Little Mac? Little Mac ya de por sí es muy bueno en tierra y tiene buen movimiento, pero es malo en el aire. Pero imagínate potenciarle aún más en tierra. Podríamos estar creando un gran monstruo. Así que bueno, tendremos que ver esto más adelante. Pero ahora sí, chicos, dejaremos este vídeo por aquí y en el siguiente continuamos. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Hoy me lo he pasado bastante bien. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Super Smash Bros. Ultimate. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.